El escándalo del gobierno del cambio parece estar lejos de terminar, pues no basta con el despido de Saravia y Benedetti, ya que ahora debemos esperar las investigaciones por parte de la Fiscalía para establecer quien dio la orden directa de interceptar ilegalmente a la exniñera Marelvin Mesa, quien a propósito resultó ser la protagonista sin querer de este embrollo en la que el gobierno ha salido muy mal parado, pues recordemos que en primera instancia cuando fue conocido el robo a su funcionaria, Gustavo Petro había tildado la primera versión de la exniñera de Mentirosa y en su declaración de este viernes cuando vio que la prensa estaba encima de su gobierno y el fiscal había denunciado un montaje ilegal para chuzarla, el propio Petro salió a anunciar con bombos y platillos que la señora Marelvin Mesa era amiga de su gobierno y que no tenía nada que temer. A propósito de la señora Marelvin Mesa, se conoció que Petro la había usado en su pasada campaña presidencial como se muestra en un video televisivo, eso sí después fue acusada del robo del maletín y posteriormente desde el mismo gobierno se le hizo un montaje para poderla interceptar. En pocas palabras, esta fue la forma como Petro le pagó a esta señora por haberle ayudado en su campaña presidencial, pues como lo dijo la congresista petrista Clara López, solo se trataba de una simple sirvienta. Querida Colombia, a solo días del triunfo, del cambio y de la vida, con la serenidad que da la honestidad, me dirijo a ustedes, en especial a ti madre, que te angustias cada día. Que tenía que entregar, o sea, que yo era una ladrona, que era una mentirosa, que yo ya tenía antecedentes, que ya no sé qué. Y el mismo 30 de enero se inventan un informe de policía judicial para interceptar ilegalmente a estas dos personas en una investigación del Clan del Golfo y cuyo único propósito era escuchar a estas dos personas, la empleada que le ayudaba de por días a Laura Sarabia y la niñera que le cuidaba el niño a Laura Sarabia, jefe de gabinete de la presidencia de la República. Veamos a continuación la opinión del analista internacional Jaime Bailey acerca del entrampamiento que le hicieron a esta humilde señora, que le derivó un escándalo mayúsculo al gobierno y culminó con la salida de Laura Sarabia y Armando Benedetti. Queda pendiente ahora la investigación de la Fiscalía para dar con el directo responsable de haber ordenado las chuzadas ilegales contra dos mujeres que nada tenían que ver con la desaparición de una maleta con dinero y documentos que aún no sabemos que contenían. Este gobierno respeta los derechos humanos, no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores. A los opositores los cuidamos y es un deber de la fuerza pública al cuidarlos. No les puede pasar nada, porque están también bajo nuestra responsabilidad. Somos responsables de la seguridad de nuestra propia oposición. Contra ellos no habrá nada que choque con la Constitución Nacional o con la ley. Pero señor Petro, no estuve por tontos. Acá lo que han dicho la revista Semana y luego la revista Cambio, es que alguien, usted, Benedetti o Sarabia, o dos de los tres, o los tres, ordenaron a la policía que investigara, hiciera espionaje telefónico al celular de la niñera de Sarabia. Este es el problema. No habla aquí que la oposición, que yo protejo a mi oposición, que yo no ordeno espionajes telefónicos. Bueno, si usted no lo ordenó, entonces fue Sarabia o fue Benedetti o fueron los dos, ¿verdad? Luego Petro se refiere a la niñera y dice que él la defiende, que es una mujer muy humilde y muy solidaria con él. Nosotros no tenemos nada contra la ciudadana Mar Elvis. Yo la he conocido personalmente en medio de mi campaña. Siempre me ha abrazado con cariño, casi que maternal, porque es absolutamente solidaria en ese momento con mis propósitos políticos. Así que ella no tiene nada que temer de mi gobierno. Es nuestra amiga, si lo quieren saber. Claro, pero hoy Petro, y lo vamos a ver en un segundo, ha tenido que despedir a Benedetti como embajador en Caracas. Yo siempre le dije que ese había sido un error, que no debió confiar en Benedetti. Y ha tenido que despedir a su mano derecha, a la señora Sarabia. Para mí está claro, para mí, que es una operación de inteligencia de Caracas y de La Habana, el robo del maletín. Clarísimo. Y para mí está claro que el que filtra la información de que se ha pinchado el teléfono de la niñera, haciéndola pasar por cocinera de narcos, el que filtra eso es Benedetti. Estoy completamente seguro. ¿Por qué Benedetti hace eso? Habría que preguntarle a los jefes de Benedetti. ¿Quiénes son los jefes de Benedetti? Petro no, Petro es el jefe de Benedetti. Maduro y Díaz-Canel, esos son sus jefes. Esos son sus jefes. Entonces yo creo que han querido provocar lo que ha ocurrido. Un descrédito, un bochorno, una humillación para Petro, que sale a decir, yo no sabía, yo no lo ordené, pero sí se estaba espiando el teléfono de una niñera, de la niñera de su jefe de gabinete. Se pierde un maletín con documentos de inteligencia, con dinero en efectivo. Benedetti desliza que había más dinero del que reporta la señora Sarabia. Con lo cual Benedetti y Sarabia ya están peleados. Ya están peleados, ¿no es cierto? Y entonces no sirve de nada que Petro salga a hacer estos discursos grandilocuentes sobre los derechos de la oposición, que los protege y que tienen garantías plenas. No nos dé discurso, no nos dé saludos a la bandera. Díganos quién dio la orden de pincharle el teléfono a la niñera, si no fue usted. Pregunta, ¿cómo se entera la revista Semana de que la señora Sarabia, jefa de gabinete, sospecha de su niñera y la lleva a una estación policial y la somete al polígrafo? ¿Cómo? ¿Quién filtra eso? No creo que la señora Sarabia, ¿no es cierto? No. Benedetti. ¿Cómo sabe Benedetti? Porque la señora Sarabia se lo cuenta, imprudentemente. En política, desconfía no de tus enemigos, desconfía de tus amigos y de tus aliados, de los más cercanos. A lo mejor solo había dinero en efectivo, no sé. Pero el robo de maletín, la filtración del escándalo a la prensa y la ulterior destitución humillante de Benedetti demuestran que aquí el felón, el traidor, el conspirador a favor de Venezuela y de Cuba, y yo lo dije siempre, es Benedetti. Bueno, señor Petro, usted le debe una explicación ahora pronto a Colombia. Usted tiene que decir quién ordenó que la policía espiara el teléfono de la niñera, de Laura Sarabia. ¿Quién? Si no fue usted, usted tiene que decir fue Benedetti, fue tal o fue cual. Y la persona que ordenó ese espionaje telefónico tiene que ir a pagar sus culpas ante la justicia.